La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. Hoy les acompaña Laura López, desde Málaga. Hola, Laura. Hola, Elena. ¿Qué tal? Hola a todos los oyentes. Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero también, aquí desde Madrid. Y nuestros oyentes desde distintos puntos de la geografía, no solo española, sino también mundial. Aquellos que hablan castellano o que quieren entendernos, aunque no entiendan todavía mucho lo que decimos. Bueno, que exagerada. Algo entienden. Y mucho, yo creo. Bueno, es que sabes, hay personas que son mejores que otras, Laura. ¿Por qué las mujeres son mejores en todo? Hay un artículo en un periódico que se hace esa pregunta. ¿Por qué son mejores en todo? Evidentemente es un prejuicio positivo, como puede ser otros que digan lo contrario, que las mujeres son peores en todo. Siempre es una generalidad que nos refiere a la realidad. Pero para contrastar con esa otra realidad de muchas noticias en las que nos encontramos día a día y que nos hablan siempre de aspectos muy negativos de las mujeres. Claro, lo que pasa es que, en referencia a lo que dice la noticia, a mí me parece que, claro, como hemos tenido épocas en las que la mujer no ha pintado nada en la historia, ni en el trabajo, ni en el arte, ni en la creación. Pues claro, ahora que estamos conquistando lugares, que estamos librándonos un poco de esa represión, pues ahora es cuando se está notando que la mujer está ahí. Entonces, además lo vemos incluso en las universidades, ¿no? Antes estaban llenas de hombres, ¿no? De chicos, y ahora cada vez es mucho, el porcentaje de mujeres que estudian es muchísimo mayor en carreras que antes estaban, pues, pobladas por hombres, ¿no? Que era la predominancia del sexo masculino. Claro, ¿qué pasa? Que la mujer ha visto la libertad y ha dicho, yo también quiero trabajar, yo quiero estudiar, yo quiero forjar un futuro. Y claro, eso se nota en todos los lugares, ponemos perseverancia, queremos luchar y queremos llegar a los lugares y cada vez queremos más. Esta noticia es parte de un estudio, dice que es publicado por Berkley's Wealth y Lebbury Research, que destaca que las féminas están más cualificadas para desarrollar determinados empleos asociados históricamente a los hombres. Ahí pone el ejemplo, ¿no? De la bolsa, donde dicen que parece que sale más rentable contratar a una mujer broker que a un hombre. Entre otros datos, dicen que las mujeres corren menos riesgos en sus inversiones, que tienen más paciencia y ello les permite incrementar las ganancias. Ellas compran y esperan. En cambio, ellos son más confiados a la hora de desprenderse de determinados valores. Dice el artículo, las mujeres son mejores que los hombres a la hora de controlarse a sí mismas. Uy, eso me suena como, no sé, como a represión, ¿no? Como he tenido que controlarnos, contenernos en muchos momentos y parece que eso se nos va bien o como, no sé, es que hay cosas de esa noticia que me chocan, ¿no? Porque estamos como generalizando que todos los hombres tienen las mismas respuestas, las mismas actitudes. Yo creo que a veces se caen tópicos de comportamientos masculinos, femeninos y se tiende a tipificar lo que es una mujer y lo que es un hombre. A mí me parece que cada respuesta, cada persona, dependiendo de la posición en la que se encuentre, va a funcionar de una manera o de otra. A mí me parece una generalidad bastante importante, ¿no? Porque no creo que sea cuestión de hombres o mujeres, ¿no? Sino de, bueno, de una cuestión de cada persona, ¿no? No sé. ¿Qué te parece a ti, Elena? Aquí también dice que somos mejores espías. Bueno, la mujer es más observadora, Elena, eso lo sabe. Justo ayer veía una película en la que había una espía. Y es cierto que, claro, la mujer ha realizado muchos trabajos a lo largo de la historia, pero que muchas veces han pasado inadvertidos o cuyos éxitos han pasado al hombre. Y es cierto que a lo mejor, en muchos casos, ella ha priorizado más la posibilidad de hacer que la ambición de brillar o de ser destacada, que su humildad en muchos casos le ha llevado a dejar que, bueno, que el poder masculino triunfe por encima también de su brillante. Pero uno de los trabajos que habíamos hecho, la publicación del libro La mujer del siglo XXI, donde ambas participamos, decía precisamente esa cuestión de los prejuicios, donde a nivel histórico no había quedado reflejado en muchos lugares ese trabajo y ese aporte de muchas mujeres en el ámbito artístico o científico. Había pasado un poco inadvertido y que ahora nosotras, las generaciones actuales, estamos intentando trabajar para recuperar esa memoria histórica femenina. También de lo que estabas comentando, de la posición esa que hablabas, de que el hombre es más ambicioso, de esos lugares que la mujer, digamos que se separa un poco de esa posición. No sé, me acordaba del texto de Freud que te habla de las fantasías, cómo te diferencian las fantasías masculinas de las fantasías femeninas, que el hombre atribuye eso en los sueños, en los deseos, en las fantasías diurnas, de cómo el hombre tiene ese afán de conquista, de egoísmo, pero que luego siempre se lo cede como a la dama. Y que la mujer tiene esa posición, pues digamos un poco más de esas fantasías del amor, que en el fondo todos desembocan en ese erotismo que hay de fondo, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces yo me preguntaría si realmente, no sé, esas fantasías van a permanecer siempre en hombres y mujeres, ¿esos articulan esa diferencia? O a lo mejor es producto de esa represión que ha habido en la mujer, que no se ha incluido la ambición, ese egoísmo no ha sido siempre como muy relegado a ese papel de la mujer como cuidadora, maternal. Entonces el psicólogos tiene que a veces a lo mejor incluir que hay diferentes, aunque haya un pozo de bajo, donde digamos que el sustrato de hombre y mujer tiene que también modificarse en ciertos aspectos, porque vemos que la mujer también está modificando su actitud de frente a las cosas. Otra noticia refiere a un informe que todos los años, pues aquí en España se oye hablar de él, el informe PISA, que estudia las competencias educativas en distintos países. Y hay unos resultados del informe del año 2017, que dice que las chicas, le dice chicas, las mujeres, las niñas, o estudiantes, que obtienen mejores resultados que los varones en la resolución de problemas en grupo. Un elemento interesante, porque estamos acostumbrados a oír cuestiones negativas, también respecto a la mujer, pero es cierto que respecto a los jóvenes, que hay más noticias en muchas ocasiones negativas, que hablan de las problemáticas juveniles o de los prejuicios que evidentemente están influenciados por la moral. Y faltan tal vez destacar factores como estos, positivos, en los cuales se habla de la capacidad de sacrificio, de trabajo, de organización, la inteligencia social de los jóvenes, evidentemente esa energía que tienen a disposición y que no siempre se ve apoyada o respaldada, o bien por los adultos o por los educadores, o sobre todo por las organizaciones institucionales o estatales, que no siempre proveen de las estructuras que les ayuden a desarrollarse grupalmente, a ser emprendedores, a poder disfrutar del ocio, de un ocio organizado y de un ocio formativo. Claro, eso de la grupalidad es muy interesante, porque es cierto que se suele decir, se suele estudiar, que la mujer es una mujer trabajadora, que trabaja muy bien en grupo, que parece que es más conciliadora en general que el varón, tiene componentes más de hacer que haya un funcionamiento fluido, una mejora en la comunicación, son menos agresivas, en la mayoría de los casos, evidentemente, pero todos sabemos, o al menos en estos micrófonos lo hemos destacado, que el trabajo grupal, la unión grupal, y tú lo respaldarás, Laura, genera unos logros mucho más interesantes que los individuales. Claro, por supuesto, claro, que si no incluyes al otro, puedes hacer muchas menos cosas, en magnitud, que si tienes otras personas a tu lado, que te aportan esas pasiones, esos deseos, que te pueden permitir trabajar de una manera para alcanzar objetivos mayores. La mujer, hombre, siempre se ha desenvuelto mejor en lo social, porque, y bueno, sobre todo ahora, Elena, desde la llegada del psicoanálisis, que la mujer se le ha permitido hablar y, bueno, está construyendo su propio deseo y está llegando a otros lugares que antes no llegaba, la mujer ha sido más social, ¿no?, desde épocas anteriores y, bueno, y ahora con más razón todavía, ¿no?, porque se ha dado cuenta que si no se asocia a otras mujeres es imposible alcanzar lugares, ¿no?, porque... Y eso me hace plantear, frente a otra propuesta de noticia que encuentro, porque cuando uno busca noticias positivas relativas a las mujeres no hay tantas. Y si hablaba de asociarse con otras, a veces en el ámbito empresarial o profesional hay distintas organizaciones, asociaciones de mujeres, empresarias, directivas, etc., que aunan a estas mujeres trabajadoras, pero que no plantean en su modo de funcionamiento tal vez este trabajo grupal y esa unión que favorezca eso que el doctor Menaza tanto incide, favorezca la diferenciación, es decir, favorezca reclamar, frente a esas virtudes que tiene la mujer, reclamar una justa retribución, no solo igualarse al hombre, sino en muchos casos superarse al hombre. Sirva esto para criticar que a veces esas asociaciones son un mero encuentro social, es decir, que de alguna manera es como engañarnos a nosotras mismas el hecho de desaprovechar la oportunidad de encontrarse para poder desarrollar un pensamiento filosófico, científico, económico. No suele haber encuentros de ese tipo en los que se desarrolla verdaderamente la posibilidad de debatir, construir, de unir, más allá de comer, hablar y sí, hacer lobby, pero como que no se avanza. En eso estoy de acuerdo, Elena, además que he tenido una experiencia recientemente en la cuestión que hablaban, ¿no? Porque a veces no se valora la posición que tiene la mujer como profesional, en el sentido que parece que uno da una opinión como si eso fuera algo que forma parte de tu persona, ¿no? De lo que tú estás haciendo como profesional. Entonces, es importante que se respete al otro, que se incluyan teorías diferentes a la opinión que tiene que ver con los afectos, con los sentimientos, que nos tenemos que despegar un poco de eso y también escuchar al otro. Y es cierto que a veces uno cae en las opiniones, que todo el mundo tiene una, y no atiende a ese lugar profesional que tiene esa persona. Estamos hablando de mujer y a incluir la ciencia, a incluir lo que te puedan aportar. Y hay siempre como un rechazo, ¿no? Como el querer quedar bien, querer como que las cosas parezcan todas muy bonitas, que yo no he hecho nada, y no incluimos esa cuestión y lo decimos en otro programa, ¿no? Porque a veces se tiende a poner esa posición de distinidad en la mujer y no se incluye otra forma de pensar que te indica que nuestra realidad está tocada en todos por nuestro deseo. Y hay cuestiones que a lo mejor chocan y no se permiten conversar para poder transformarlas. Se nos queda uno en modelos que no te proporcionan transformar nada y te anclan en la insatisfacción y en el desencuentro con el otro. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y nos tenemos que ir despidiendo de los oyentes, pero no sin un reto que hacerles. Les vamos a pedir a nuestros oyentes que nos escriban al correo electrónico lasexualidadfemeninaradio.com y nos escriban, claro, siempre con sus consultas, sus sugerencias, o si alguna persona desea comenzar su psicoanálisis y quiere contactar con nosotros. Pero el reto es decirles que busquen noticias positivas sobre las mujeres, acciones individuales, institucionales que permitan trabajar y destacar algo que se está haciendo a favor del desarrollo, de la posibilidad de esa diferenciación de la mujer en la sociedad. Que nos escriban y nos digan, bueno, pues aquí estamos haciendo tal cosa, o en mi ciudad he visto tal, o en este periódico he encontrado esta noticia que a veces pasa inadvertida y que pueda servir, pues eso, para que conozcamos qué se está haciendo en distintos lugares que favorece ese desarrollo de la mujer y la posibilidad de que se hable de otra manera de la mujer. No siempre pegada a un fogón, no siempre pegada a las compras, no siempre pegada a ese consumismo o a la idea de ese amor romántico, sino que ampliemos mucho más esa situación que no sea el conflicto hombre y mujer, sino que sea el reto de la mujer de construir su propio desarrollo. Gracias, Laura. Muy bien, gracias a ti, Lina. Seguimos adelante en la sexualidad femenina y gracias, por supuesto, a todos vosotros que nos acompañáis de martes a sábado, en estos horarios de madrugada o en el canal de YouTube, a cualquier hora que lo deséis. Y, bueno, también os animamos a darle a compartir o a suscribirse al canal, pues, bueno, para que vayamos sumando amigos. Muy bien. Que seamos más los que estamos aquí, pues, escuchando, apoyando y aprendiendo. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estuvies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clases, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Pues la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!